hola mis amores saludando aquí rapidito quería enseñarles cómo quedó esto se acuerdan que hice la receta con ustedes así quedó ahí están las papas las ahora las zanahorias y la carne quedó super suave super tender y si ya miami ahora mismo solo estoy haciendo un arroz blanco para acompañarlo y eso es lo que vamos a almorzar aprovecho si van a comer lo están comiendo y nosotros vamos a disfrutar de esto no 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 mis amores acaban acaba de llegar Omar de su parte en como saben el trabajo en calls como dos días a la semana y vino con hambre eso se está preparando una tuna algo ligero como la vas a preparar amor cuando muchachos que tal espero que estén bien gracias gracias por por vernos gracias por darnos likes en suscribirse no se olviden ah bueno como como dijo vale acabo de llegar de mí de mi part time y pues viene con un poquito de hambre otra vez me voy a hacer un un tuna deep para comer con chips un poquito de agua picada la tuna y los chips algo rápido no más como para para pagar el hambre esta mañana y solo les quería bloguear un poquito aquí para ver lo que Omar se está haciendo le ofrecí una pizza que tenemos para ponerla al horno me dijo que no y prefirió comer algo light no la pizza va a estar para mañana porque mañana es Thursday night football es jueves de fútbol y además ya ya es demasiado noche como para como para estar comiendo son las comida pesada entonces pues oh yeah it's 9.35 vamos a tratar de comer algo algo ligero buena decisión babe buena decisión buena decisión para cuidar la figura pues sí espero todas estén teniendo una linda noche aquí está siendo un clima súper agradable ahora sí se siente como fall creo que está como cuánto está la temperatura babe ahorita está 60 bajo a 60 sí wait quiero ver qué oh 57 57 so está súper súper rico fresco perfecto para un como un hot chocolate o o como un chili pero bueno las vamos a dejar aquí y le vamos a seguir blogueando como dice Omar denle like 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 suscríbanse hola mis amores cómo están espero que todas se encuentren bien estamos a jueves 29 de septiembre vamos en camino a hacer unos cuantos mandados vamos a best buy a buscar algo para Omar y después vamos a a comprar unas cuantas cosas que necesitamos y para que nos acompañen también así que no se muevan de ahí quédense ahí y aquí va Omar les quisiera les quería comentar qué está pasando como todos saben el huracán Ian ha llegado a Florida aquí vamos a tener lluvia mañana todo el día a hacer ciertas escuelas van a cerrar y todo vamos a ir a hacer unas compritas como como dijo vale vamos a ir a best buy vamos a buscar dos cosas vamos a buscar una nueva silla de oficina que necesito porque la que ya tengo me está dando dolores de espalda y ya no tiene mucho soporte en la parte del asiento son necesito una nueva y también vamos a ir a buscar un aro de luz para que los vídeos pues tengan mejor calidad y para que lo disfruten mejor también 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 las vamos a llevar a Hobby Lobby porque Hobby Lobby está a la party por si no se me da cuenta si se me olvidó de Hobby Lobby es la tienda de la personita personita aquí a la par mía que le encanta ir cada vez que vamos por estos lados tiene que pasar por Hobby Lobby entonces pues tenemos que parar por Hobby Lobby pero a mí también me encanta pero dígame a qué mujer no le gusta Hobby Lobby Hobby Lobby tiene unas bellezas tiene de todo y me gusta me gusta me gusta no se muevan como les dije quédense ahí para ver qué encontramos para ver qué compramos y les vamos a estar enseñando un poquito de lo que vamos a comprar de lo que miramos y pero no se aburren ahora las vemos y 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 por lo particular a Omar y a mí nos gusta este diseño bastante lo hicimos hace dos años dos años dos años si tenemos fotos le podemos poner si tomamos fotos se lo ponemos aquí al ladito para que miren como nos quedó ese año bueno era así de este color blanco y negro y rojo y negro y rojo y negro pero este es una combinación así de los dos si bueno si podemos le ponemos fotos ahí si bueno si podemos le ponemos fotos ahí el mío era el rojo negro y el tuyo era el blanco y negro por lo otro y como bien así como bien rústico oh this is for you para mi hermana Luvi como algo así creo que va a ser su decoración este año de madera creo que sí ajá le va a poner cosas de madera cosas de madera pero sí y por este lado tenemos los garlands de todo tipo de todo tamaño de todo color ven porque les digo que me encanta Hobby Lobby aquí puedo pasar viendo viendo y como está al lado de Best Buy queda muy bien muy bien tengo que decir algo aquí en Hobby Lobby ella puede venir dos horas en Best Buy solo pudimos estar 15 minutos fuimos entramos y salimos porque la señora no quería estar ahí pero ella sí se pasa aquí un dato un dato nada más es que aquí sí hay que ver aquí hay mucho que ver mucho al escoger y aquí pasamos a otro aisle que creo que de aquí sí me voy a ver unas cuantas cosas porque ya he comprado he comprado bastante comencé a comprar desde el mes pasado y más adelante les voy a hacer un haul para que miren todo lo que he comprado para este año la navidad 2022 y si me voy a llevar unas cuantas cosas como les dije más adelante les voy a hacer un blog un haul que diga un haul y las cosas que he comprado que incluso que compré el año pasado cuando salí con mis hermanas y con mi mami ay qué lindas estas estas tan bellas estas están bellas estas están bellas estas están regios regios hermoso hermoso todo y le voy a seguir enseñando creo que nos queda un aisle más y le voy a seguir enseñando pero si pueden vénganse para Hobby Lobby si tienen ya idea que van a decorar qué colores van a usar vénganse para Hobby Lobby por favor madame me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nosotros andamos aquí en Target y hemos comprado algunas cositas que vamos a necesitar ya que vamos a estar en casa todo el día mañana y ya para el fin de semana esas son algunas cosas de las que hemos comprado llevamos de todo un poco creo que voy a estar haciendo un chili mañana porque va a estar lloviendo y va a estar bien fresco y andamos en mi sección favorita de Target que es de Magnolia de Target que es linda siempre me gusta ver aunque no compre nada siempre me gusta ver aquí o como dice mi mami a ver que se me pega aquí está todo eso voy a voltear la cámara para que miren mejor increíble que apenas estamos comenzando el otoño y esta sección está vacía vacía, vacía está vacía y apenas estamos comenzando el otoño está súper vacía miren esta sección de aquí ya esto está súper vacía y apenas estamos comenzando el otoño tienen esta de aquí que hace tal vez como un mes o dos meses esto estaba súper lleno había de todo pero ahora vacío vacío por eso es bueno si quieren decorar su casa de alguna manera, algún color es bueno comenzar temprano porque después se acaba todo increíble y llegamos a la sección de Halloween aquí solo veo para niños donde está la sección de los adultos wow aquí tienen aquí da ganas de decorar para Halloween que linda esta casa que linda so cute creo que se enciende lit haunted house oh si se enciende pero donde está oh right here yup se enciende lit haunted house linda que linda esta wow 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 this is really nice que lindo todo lo que tienen de Halloween como les estaba diciendo hoy es 29 de septiembre Halloween es el 31 de octubre y esto ya casi está vacío casi vacío está que linda esta corona really nice que hermosa esas calabazas really nice wow esto está lindo esto si me gusta que lindo esta esto I really like this si pero todo esta casi vacío como todo hay gente que le gusta Halloween celebra hay gente que no le gusta y esta bien pero en particular a Omar y a mi nos gusta como les dije en el video anterior que me gusta Halloween me gusta celebrarlo me gusta disfrazarme y si tengo la oportunidad me disfrazo a ver que inventamos a ver que nos inventamos para disfrazarnos este año o salir para Halloween usualmente está ya un poco más frío eso como que da un poco lo piensa uno salir al menos que lo inviten a una fiesta o cualquier cosa uno aprovecha para disfrazarse oh my god look at this enorme esto this is nice y aquí tienen para los que están planeando hacer una fiesta un gathering que lindo están estos platos bueno bueno y si me voy a trick-or-treating con mi sobrina Gray y mis sobrinos no sé si van a ir trick-or-treating este año ellos pero yo sé que mi sobrina Gray si va a ir voy a aprovechar y me voy a disfrazar y voy a ir trick-or-treating con ella usualmente eso es lo que hacemos y antes ya de irnos tengo que pasar por la sección de los 3 dólares y 5 dólares que tiene Target pero está vacío 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 tienen estas cosas de Christmas oh my god que lindo esto Mary dice Mary este dice Fa la la que lindo este this is really nice tienen un poco de para Thanksgiving y para ya para Christmas para la Navidad que linda esta es tan linda vamos a ver que más tienen aquí estas las he visto mucho así como de peluche las he visto en grande y que han puesto también en los sofás ponen ese tipo de de pumpkin calabaza está bonita este rótulo este Target está como un poco vacío depende de qué Target uno vaya pero este no es el que queda por mi casa este queda no está retirado tengo otro y ese está más como tiene más variedad tiene más cosas esta la tengo yo la tengo yo esa oh wow esto qué lindo qué lindo sí sección cinco dólares tres dólares y un dólar tennice 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 aquí hay un poco más para halloween estos arnos tan bonitos para decorar así para una fiesta o mismo para decorar para halloween estas coronas están bonitas están lindas bonitas esas y qué más tienen por aquí a ver tienen estas pero no sé estas linternas que oh tienen luces wow por cinco dólares nada mal nada mal ya tienen estos estos son obviamente estos nom para navidad lindos esto está lindo esto ya es navidad hot coco i just want to i just want to bake cookies and drink coco drink hot coco so tienen esas ahí estas están lindas estas están lindas para poner cosas poner fruta cualquier cosa estas son si esta creo que ya es de christmas esto ya es de christmas también esto es para pintar manualidades y cosas así esto es realmente hermoso a mi sobrina le gusta hacer mucho esto y después los pone en su cuarto ok hemos llegado al final de este vlog amarillo estamos aquí afuera disfrutando de esta linda noche de este tiempo lindo antes de la lluvia espero les haya gustado este blog espero hayan llegado hasta el final pero lo disfruten mucho solo quiero decir que estamos orando por la gente de florida espero que salga el sol pronto para toda esa gente y toda la buena vibra y cuídense muchísimo y chao fuerza flor chau chau